Hola nuevamente. Bueno, la edad sabemos que es un factor de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa y como podéis ver en este registro español, a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia y el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes, tanto en hombres como en mujeres. Y de hecho, casi el 40% de los pacientes que atendemos con enfermedad tromboembólica venosa son pacientes ancianos mayores de 75 años. Por lo tanto, es bastante frecuente que tengamos que lidiar con pacientes ancianos cuando atendemos esta patología. ¿Y cuáles son las características de los pacientes ancianos que tienen enfermedad tromboembólica venosa? Pues bueno, como podéis ver en esta tabla de un estudio del registro Riete, en el cual incluyeron los pacientes desde el 2013 hasta la actualidad, pues son pacientes que evidentemente tienen mayor inmovilidad como antecedente, son pacientes que tienen más comorbilidad en forma de enfermedad crónica pulmonar o insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen más antecedentes de hemorragia reciente, anemia y trombopenia. Y sobre todo, es importante que son pacientes que con mayor frecuencia la enfermedad tromboembólica se manifiesta en forma de embolia pulmonar y por lo tanto tienen una enfermedad tromboembólica venosa que es más grave que en los pacientes más jóvenes. Por lo tanto, concluyendo de esta tabla, son pacientes con mayor riesgo de complicaciones porque de primeras ya se presentan en la forma más grave que es la embolia de pulmón, por su comorbilidad fundamentalmente cardiopulmonar y por lo tanto menos reserva cardiopulmonar tienen a priori ya un peor pronóstico y son pacientes que además tienen más riesgo de hemorragia asociada al tratamiento porque son pacientes que tienen más insuficiencia renal, más anemia, más hemorragias recientes y por lo tanto esto es muy importante. Tan importante como que realmente lo que importa en el anciano es el riesgo de hemorragia. Como podéis ver en este otro estudio también del registro Riete, se ve que en los pacientes ancianos lo que más prima es el riesgo de hemorragia con el tratamiento porque los pacientes no recurren tanto, aunque sin quitar la importancia de que son pacientes con enfermedad tromboembólica más grave y por lo tanto que se puede morir más fácilmente que los pacientes más jóvenes. Pero a largo plazo, durante el tratamiento anticoagulante, lo que preocupa más es la hemorragia y no tanto la recurrencia. Pues bien, con estas características, ¿cuáles son las cosas diferenciales en el paciente anciano con enfermedad tromboembólica venosa? Y son simplemente dos conceptos. En cuanto al diagnóstico, si en general se recomienda por todas las guías y siempre nosotros desde el grupo animamos a utilizar las escalas de probabilidad clínica, en el paciente anciano aún más porque el paciente anciano, por toda esa comorbilidad, puede presentar sintomatología que puede simular otras enfermedades y puede enmascarar una patología potencialmente mortal como es la enfermedad tromboembólica venosa. Por lo tanto, igual que en el resto, pero con más incidencia, remarcamos la importancia de utilizar escalas de probabilidad. Esto siempre hablando del paciente que viene estable hemodinámicamente. Si bien estable hemodinámicamente, por lo tanto, lo primero será utilizar escalas de probabilidad. Ahora veremos cuáles y en función de si la escala ha dado un riesgo intermedio o bajo o si utilizamos las escalas simplificadas, si la embolia de pulmón es improbable, entonces utilizaremos el dímero de la analítica porque si este es normal también podemos descartar la enfermedad tromboembólica venosa, pero si es positivo, pues iremos al angiotact directamente. En los pacientes de alto riesgo, como ya comentó Sonia en una charla anterior, directamente hay que hacer una ecocardiograma a pie de cama y un taxi inmediatamente si está disponible para descartar una embolia de pulmón de alto riesgo y tratarlo con fibrinolisis. ¿Cuáles son las escalas más utilizadas y miles de veces validadas en múltiples estudios? Pues las dos más recomendadas y utilizadas son la escala de Wells y la escala de Ginebra. Estas escalas simplemente con ítems clínicos vienen a decirnos si el riesgo o la probabilidad de tener una embolia de pulmón o si utilizamos la escala de Wells para trombosis más profunda es baja, lo que implica que hay una probabilidad del 10% de tener enfermedad tromboembólica venosa, si es intermedia, lo que implica una probabilidad del 25%, uno de cada cuatro pacientes, o si la probabilidad es alta y es más del 60%. Evidentemente, cuando la probabilidad de tener enfermedad tromboembólica venosa es mayor del 60%, hay que ir directamente a una prueba de imagen para confirmar o descartar el diagnóstico de la enfermedad. Y es cuando tenemos baja o intermedia cuando utilizamos el dímero D. Y es aquí donde está el primer dato diferencial del paciente anciano. Y es gracias a este estudio, el JASPI por Righini, publicado en JAMA, en 2014 se vio que el ajuste, el cutoff que utilizamos para el dímero D, si lo ajustamos por la edad, es útil evidentemente sobre todo en los pacientes ancianos. ¿Cómo se hace este ajuste? Pues es simplemente en vez de utilizar el punte de corte de 500 en unidades de nanogramos por mililitro, es fácil de transformar si en vuestros centros utilizáis otras unidades, es multiplicar la edad por 10. Es decir, que a partir de los 50 años, en vez de 500, va subiendo el cutoff. Y, por ejemplo, a partir de los 75 años, el dímero positivo sería mayor de 750. Pues fíjense, utilizando este ajuste, en pacientes mayores de 75, bueno, en la población general del estudio se pudieron ahorrar un 11,6% de los escáneres, que eran nada más y nada menos que 337 escáneres. Y de todos ellos, solo un paciente de todo el estudio desarrolló enfermedad tromboembólica venosa, que además no fue mortal, en el seguimiento a tres meses. Pero si cogemos solo la población de mayores de 75 años, fijaos que en esta población solo podemos descartar, o sea, solo podemos no hacer el TAC para descartar la hemorragia pulmón en un 6,4% de los pacientes. Porque, como ya sabéis, el dímero D está cada vez más aumentado con la edad. Y, sin embargo, si utilizamos el ajuste de Doma, podemos ahorrarnos el escáner en estos pacientes mayores de 75 años hasta en un 30% de los casos. Por lo tanto, es en esta población donde es muy recomendable y es muy seguro utilizar este ajuste del punto de corte del dímero D. Y no es que lo diga simplemente este estudio, sino que ya en las recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas hace poco menos de un mes, ya lo recomiendan con un nivel de evidencia más o menos alto, 2A, utilizar el punto de corte ajustado por la edad para el dímero D para ahorrar un número no bajo de escáneres, especialmente en pacientes mayores, que son muy frecuentemente los que consultan en los servicios de urgencias. Y el segundo punto es el tratamiento. ¿Qué tratamiento debemos usar en los pacientes ancianos? Bueno, ya seguro que muchos estáis pensando que si hemos comentado que la hemorragia es lo más peligroso en los pacientes ancianos y los anticoagulantes de acción directa son más seguros y es la evidencia clara que hay frente a los antivitamina K, porque no son más eficaces, ya que la antivitamina K es muy eficaz en la enfermedad tromboembólica, pues va a ser de esperar que es así. En las dos últimas guías que tenemos de enfermedad tromboembólica, la de arriba es la americana, la del CHEST, publicada la última vez en 2016 y las recientemente publicadas hace un mes por la Asociación Europea de Cardiología en el European Heart Journal, están ya recomendados como primera línea de tratamiento anticoagulante en general en la enfermedad tromboembólica venosa cuando no se asocia al cáncer. Pero, ¿qué pasa en los pacientes ancianos? ¿Tenemos datos? Bueno, no tenemos datos de todos los anticoagulantes de acción directa, pero sí de los tres anti-dieza. Este es un primer metaanálisis que se publicó con datos de los dos primeros, que son el ribaroxaban y el apixaban, lo tenéis en la parte alta de la tabla. Con davigatran no tenemos datos publicados en pacientes ancianos que nos den datos de eficacia. Y como podéis ver, el metaanálisis favorece en cuanto a eficacia, es decir, en cuanto a disminución de las recurrencias a los anticoagulantes de acción directa frente a los antivitamina K. Estos datos han sido confirmados posteriormente en otro metaanálisis publicado en 2016, en el cual ya incluyeron los datos del estudio Hokusai de Edoxaban. Y como podéis ver, además en este metaanálisis evaluaron también las hemorragias mayores en los tres estudios con anticoragulantes anti-dieza y también fue positivo, aunque, bueno, si fijáis la letra pequeña, la heterogeneidad en el resultado de las hemorragias mayores fue algo importante y no se puede decir con tanta seguridad que sean más seguros, pero bueno, parece que la tendencia es claramente también a más seguridad. Por lo tanto, las conclusiones es que la enfermedad tromboembólica venosa en el anciano es más frecuente, más grave y con mayor riesgo de complicaciones que en el paciente no anciano, que el manejo diagnóstico es importantísimo más que en los demás utilizar las escalas pretes y la utilidad de utilizar el cut-off ajustado por la edad para el dímero D, para ahorrar mucho número de escáneres. Y por último, que los antiguales de acción directa también son la primera línea de tratamiento frente a los antivitamina K en los ancianos no oncológicos. Y nada más. Gracias.